Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo la videoreseña de la trilogía de La Ley del Milenio de Trudy Canavan. Hoy vamos a hablar de La Ley del Milenio de Trudy Canavan. Magia robadora inicia la trilogía, es la típica edición de tapa holanda con solapa y que nos inicia en una historia bastante curiosa. Tiene la peculiaridad de que no introduce del todo a los lectores en la trama general de la trilogía. Es una novela muy introductoria que pasa mucho tiempo con los personajes principales. Son dos, Riel y Tien, dos personajes totalmente distintos, totalmente opuestos. Desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista psicológico, en todo su desarrollo los ha hecho de forma totalmente distinta. Por un lado tenemos a Tien, cuyos capítulos son trepidantes, llenos de acción, absorbentes, tienen un mundo, una ambientación cercano al steampunk, a la ciencia ficción retrofuturista, pero basado en la magia, con un sistema de magia, como os imaginaréis, totalmente novedoso. Muchas curiosidades, muy ameno, muy entretenido y creo que es parte de la novela que más lectores retuvo. Luego por otra parte está Riel, un personaje que puede resultar muy lento, muy romántico, autoexplorativo, absorbente dentro de la vorágine de sentimientos que es capaz de expresar la autora. Y también tiene un mundo muy peculiar, muy cargado de simbolismo. Es de los dos, dentro de mi punto de vista, el que más contenido tiene. El personaje que más da de sí en esta primera parte y en la siguiente. Ahora esta primera historia es, como digo, muy introductoria y realmente no es hasta el final donde encontramos la verdadera motivación de toda la historia que estamos conociendo. Como siempre, Canavan tiene una forma muy migajosa, muy densa, cargada de detalles, de descripciones, de reflexiones y es uno de los detalles que siempre me ha destacado mucho de las lecturas de esta autora, pero tiene una ambientación fantástica, le da tiempo a definir absolutamente de todo y después ya empezar a sacar migas de debajo de las piedras. Con esta primera parte queda como un poco en el aire y todo. Y es en la segunda entrega, en el Ángel de las Tormentas, donde realmente conoces el fondo, el trasfondo general que invade la trama. Esta entrega se publicó en 2017, tiene alrededor de 700 páginas. Es igual, tapa holanda con solapa. Sigue bastante tiempo después de que haya terminado la primera parte y van sucediéndose numerosos acontecimientos que van esclareciendo la historia, que van llevándola a un cauce que el lector le puede parecer mucho más reconocible, como una trama con toda su estructura fácilmente identificable. Consigue que todo lo previo que habíamos conocido en Magia Robada nos sirva de base para entender cómo funciona realmente la ambientación donde se desarrolla la historia. Los personajes evolucionan muchísimo a lo largo de la primera novela y toda esa evolución se ve reflejada en la evolución que van teniendo también durante esta segunda entrega. Muchas nuevas incursiones, muchos nuevos elementos que van tomando protagonismo, se van entrelazando entre los dos protagonistas que teníamos, que parecían totalmente alejados el uno del otro. Pero en este caso ya van uniendo sus caminos, se van cruzando, sin embargo siempre teniendo un protagonismo dentro de su propia línea de argumentos. Siempre parecen como libros separados, pero están muy relacionados y todo va teniendo efecto de forma cohesionada. Gran, gran trabajo lo que hace Canavan en esta novela porque hace que todo lo anterior no parezca un libro innecesario, un contenido innecesario, sino que es importante conocer toda esa historia previa para entender los acontecimientos y cómo se desarrolla en esta historia. Se van equilibrando poco a poco las tornas a lo largo de la trilogía y en esta parte se ve dónde van inclinándose las balanzas y cuando toma más protagonismo, más acción, más trepidante los capítulos y con más dinamismo la parte de Riel y mientras que la de ti se va volviendo más reflexiva, más elaborada, más detallista, va bajando un poco el ritmo y lo va equilibrando todo poco a poco. Y en esta parte es donde más conocemos el fuero entorno de los personajes, cómo se va viendo realmente la evolución que han ido teniendo y cómo se va liberando de muchos elementos que se habían planteado en la primera parte como ataduras, morales, sociales, que es creo lo más interesante de esta trilogía. Y en esta tercera parte, La promesa del sucesor, es una novela todavía más cargada, más lenta y más llena de detalles que las anteriores. Parece casi imposible que la cantidad de acontecimientos que ha podido narrar durante la trilogía hayan desembocado en un final que a mí me ha parecido no precipitado, pero sí a media tinta. Está muy bien pesado para los personajes que plantean esta trilogía, creo que ha resuelto bastante bien los conflictos principales de la historia y ha dejado encauzados de forma lógica el resto de elementos. La trilogía se llama La ley del milenio. Conocemos a los personajes clave en el desarrollo de muchos acontecimientos a nivel global, de poder, juegos de intriga, su protagonismo para con el resto de puntos de conflicto. Es muy importante a lo largo de toda la trilogía. Es muy interesante ver cómo se van desarrollando todos esos elementos, pero queda la sensación, quizá no tenga tanto protagonismo, el destino, la leyenda que persigue a los personajes y que es, dentro de lo que cabe, lo que va persiguiendo un poco el lector, a qué se debe la ley del milenio, cuál es esa regla y cuál es su efecto sobre los personajes y sobre la trama, sobre el desarrollo de todos estos acontecimientos. En fin, creo que a lo largo de toda la trilogía hace un maravilloso trabajo con los personajes, cómo evolucionan, cómo se van desarrollando, cómo van cambiando las tornas, cómo van reflexionando y cómo van volviéndose los detalles cada vez más importantes. Si bien en la primera parte da la sensación de que había mucha miga y todos los detalles parecían menos relevantes, a partir de la segunda entrega se hace muy importante hacer hincapié en los detalles y que todo lo que parece miga ya deja de serlo, porque desarrolla muchísima cultura, ambientaciones muy diferentes para cada escenario, tiene que trabajar muchísimo. Las descripciones van siendo más comedidas, más utilitarias, más directas y hay menos información innecesaria en cada página. Cada cosa tiene su cometido, se va volviendo cada vez más práctica la narración a medida que va avanzando la trilogía. Me da la sensación de que al principio necesitaba explayarse un poco más para darnos una base muy fiable sobre la que desarrollar el resto de la historia y ya después necesitaba ser más ágil y más práctica. En general es una historia fantástica, una trilogía estupenda y como siempre Canavan consigue dar muchísimo al lector, entretener muchísimo y si os gusta la literatura fantástica y todavía no habéis probado el realismo mágico de Trudy Canavan, os va a sorprender la capacidad que tiene de hacer perfectamente verosímil y muy muy detallado su mundo. Y os va a encantar esa trilogía y espero que os animéis a disfrutarla. Nada, esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a leer a esta trilogía y a esta autora. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!